Y es cuando uno dice, ¿sabes qué? Hasta que no pasan las cosas es cuando te das cuenta, como en este caso, en el caso, hasta que no me pasan las cosas es cuando ya sabes valorar a tu familia, ¿verdad? Ahora sí, sí la valoro a mi familia, pero ahora ya que estoy en esta situación la valoro más. ¿Usted mató a alguien? En ninguna ocasión. Bueno, en una ocasión en el ejército, en una patrulla, pero nunca se compró que fuera yo. Porque habíamos matado a nadie así, o sea, no ha habido ejecuciones ni levantones, es que es un pueblo pequeño, ¿verdad? O sea, los levantones son como las ciudades grandes como Uruapan, Morelia, las ejecuciones, los tiroteos, ahí no, incluso ni banda rivales se han metido por lo mismo porque es un pueblo pequeño, ¿verdad? ¿Cuánta gente tomaba con usted los cursos? Pues, por sí, de mi plaza íbamos tres y allá nos juntábamos todos, ¿verdad? Pues sí nos mirábamos de vista, nos conocíamos en ese rato y duraba, por sí, hay un curso de tres días, de ocho días, de quince días, un mes. Me preparaba para autovalorarme lo que antes no valoraba, pues seguía haciendo lo mismo, o sea, seguía haciendo mi servicio de vigilancia, por así que mi trabajo, ¿verdad? ¿Y los inducían o les pedían que rezaran? No, o sea, bueno, allá en los cursos sí, eso es, no es obligatorio, le nace a uno, incluso cuando hacíamos las comidas, o sea, que hacen la comida, todos se querían apuntar para hacer oración, todos querían hacer oración para pedir con los alimentos, con las personas que lo elaboraban, así. Al término de eso, haciendo una oración, dándole gracias a Dios porque nos tiene un saber y tomar el mensaje y llevarlo a cabo más adelante, ya en la vida cotidiana. ¿Y diariamente leía al Señor Salvador? No, no, diariamente no, era ocasionalmente, no, no, no sé quién es Nazario Ortiz, pero, no sé, ¿el Cedaño, verdad? No. Ah, no, entonces no, no, este, este, si el que nos da, no, es que no sé cómo se llama, pero el que nos da, le decían el Cedaño, no sé cómo se llama en realidad su nombre. Mi jefe inmediato era, este, José Barragán, Álex Elpecas, este, él era el encargado del grupo de la vigilancia, pues, ese era nuestro, como quien dice, nuestro jefe inmediato. Se supone que vas ahí para aprender, desde tener atención, desde captar el mensaje que te, que te deja más que nada ahí, o sea, que te están, el mensaje que te están inculcando, ¿verdad? Entonces, en ese momento uno piensa en otras cosas, es que sí, hay que hacer esto, que lo que. Ya cuando sale uno, bueno, cuando, incluso cuando está uno adentro, dice uno, este, quisiera ver a mi familia, darle un abrazo, un beso, decirle que los quiero, ¿verdad? Es cuando uno está adentro. Cuando sale, lo primero que, o sea, hasta le hacen llorar a uno, de todo lo que le practican y todo, y cuando sale uno, pues, lo primero es, va, va uno y ve a su familia, le da un abrazo, un beso. Claro que no todos tenemos una misma mentalidad, muchos le entran por un oído y le sale por otro, y luego una cerveza, o la droga, ¿verdad? No todos pensamos igual, ¿verdad? No todos somos la misma cabeza. Mi familia siempre ha sido, o así que buena, pues, nosotros somos las ovejas negras de la casa. Yo y mi hermano, pues, porque también está detenido en Estados Unidos, pues, también traficaron drogas, o sea, por mover. Teníamos un padrastro, nos trataba mal, yo, como era el mayor. ¿Les golpeaba? Sí. Sí, me golpeaba a mí. ¿Les golpeaba a su madre? Sí, yo entonces, yo estaba, estaba más morro, estaba más joven, este, tendría algunos 14, 15 años. Bueno, menos, porque, como a los 11 años yo me salía de mi casa, me corrían cada rato, porque me mandaban a trabajar. Él me mandaba a trabajar y él cobraba, por decir, el trabajo de labor en el campo, y el dinero para él, o sea, nosotros hacíamos un trabajo, incluso hacíamos pozos de agua, de norias, se llaman norias allá, y cobraban por 600 pesos el metro, y entre mi hermano y yo, y por si habíamos norias de 15 metros de hondo, y eran por 100 mil 500, y no, no agarrábamos ningún peso. ¿Y eso le parecía mal? ¿Todo eso le parecía mal? A mí sí, pero no podía decir nada, porque me golpeaba, ¿verdad? ¿Qué pensó en desertar? La verdad, una vez sí pensé desertar, incluso yo soy de Tamaulipas, y lo vuelvo a repetir, soy de Ciudad Victoria, originario, pero yo nací en Matamoros, o yo soy de Tamaulipas, en pocas palabras, este, yo, no me dejaban ir para allá, porque pensaban que me iba a quedar allá, pero primero pensaban que me iba a quedar allá, sí, me dejaron ir en dos ocasiones, este, por si en diciembre yo quería ir a mi familia, y no me dejaban, no me dejaban, porque pensaban que yo me iba a quedar allá, me arrepiento de no haber tomado una decisión antes, o sea, no haber pensado las cosas antes de haber entrado a... ¿Cree hoy que sí estuvo mal lo que hizo? Este, pues sí, sí estuvo mal, no lo voy a negar, porque... ¿No es porque está detenido? No, 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 incluso lo pensé mucho antes, ¿verdad? Yo siempre lo pensé, el que mal anda, mal acaba, siempre he dicho yo, el que mal anda, mal acaba.